Lógica, filosófica, taller de siloquismos Hola Mariana Hola, estoy en un ataque de risa Muy bien, no te preocupes, tu ataque de risa le va a servir a todos para reírse cuando empiecen a ver tus videos ¿Por qué te da un ataque de risa? No sé Porque estás nerviosa ante la posibilidad de hacer... La cámara te pone nerviosa La cámara te pone nerviosa antes de llegar a la fama La cámara te pone nerviosa ¿Puede usted soltar el borrador, por favor? Muy bien Exactamente, todo lo que le dijimos a Mariana que no hiciera ya hizo Mariana, ¿qué vamos a aprender contigo? Lógica y filosófica ¿Pero qué parte de la lógica? Como textos científicos Muy bien, exacto Como los que han visto todos esos videos Pero tú vas a explicar algo en particular, ¿qué es? Los siloquismos ¿Qué le vas a explicar a los siloquismos? ¿Cómo que voy a explicar? ¿Qué parte práctica vamos a hacer? Vamos a practicarlos Y vamos a poner la premita mayor Vamos a hacer la construcción del siloquismo Muy bien Tú ya tomaste el taller auditivo de siloquismos Aquellos que no lo tengan lo tienen que solicitar Te voy a pedir que recojas tu borrador Y nos pongas allá entonces que se trata de Siloquismo Siloquismos ¿Qué es en sí un siloquismo? ¿En la conclusión de dos premisas? Un siloquismo es el razonamiento deductivo Empujado por una técnica de dos premisas que llevan a una conclusión ¿Le entendiste eso? Ah, ya lo resumiste Te dije dos premisas y ya no No lo resumiste, lo desarticulaste Lo hiciste pedazos Ahora vamos a reconstruirlo ¿Sale? ¿En sí un siloquismo? ¿En sí un siloquismo? ¿Qué es? En sí mismo Es una técnica deductiva No lo pongas No lo vamos a copiar Vamos a aprender a hacer la práctica La teoría ya pasó Es una técnica deductiva Todos los que te están viendo el video Te dan cuenta que eres Este Te sobra energía durante el día ¿Sale? ¿Qué? Muy bien Puede usted dejar su borrador a un lado Para que no lo esté mostrando a la cámara Entonces el siloquismo Lo que logra es un pensamiento deductivo Mariana En sí ¿Qué es un pensamiento deductivo? No es necesario que te muevas la cámara Que te sigue a ti A ver ¿Un pensamiento deductivo? Es No es Argentina Empezó en Argentina No es Argentina Claro que no El pensamiento deductivo es Para decirlo Un pensamiento deductivo No sé Más o menos que explicarte Un pensamiento inductivo es el que generas Ah Inductivo No Estoy haciendo la diferenciación Mariana Ah El pensamiento inductivo es el que generas por medio de la experiencia Y el deductivo es el que lo piensas No No todos los piensas Porque son pensamientos Dejarían de ser pensamientos O sea Pero el pensamiento es una razón sensible No El pensamiento O el conocimiento inductivo Es aquel que se genera por medio de la experiencia ¿Y qué es deductivo? Propia Sí A nosotros nos interesa el pensamiento deductivo Pero para eso tienes que diferenciarlos Lógica filosófica ¿Cuál es el pensamiento inductivo? El que No sé El de la experiencia Ah El de la experiencia Tú Habías venido a este salón de grabación antes No Llevas tiempo tomando clases Sin embargo nunca habías entrado aquí Bueno Ya que entraste aquí Tienes una experiencia Inductiva Inductiva Estás a punto de tirar Ya sea deductiva ¿No? Antes A lo mejor ni siquiera era deductiva Porque no tenías información concreta Para poder generar pensamientos verdaderos Deductivos Sin experiencia directa Utilizamos La deducción Y la Y qué son eso Son la herramienta O la técnica Para mejorar tu Tu deducción Mira qué deductiva eres Sí No es que te estemos soplando detrás de cámara No Te estamos ayudando a razonar Claro Dale, excelente Sí, perfecto Y la verdad es que tú vas a presentar este examen en la vida real ¿Sí? Obvio Ahora Tu silogismo está compuesto entonces, sí De dos premisas ¿Qué es una premisa? Una premisa es lo Está conformada por un término medio y por un sujeto ¿En sí? No ¿Por qué no? Antes que eso ¿Qué es? ¿De qué está conformado? ¿Qué es una premisa? Es persistirlo Como una frase o así Bueno, una oración De un pensamiento De un pensamiento tuyo Que quieres que se convierta en Una conclusión En un juicio En un juicio No, una conclusión es distinto Un juicio ¿Qué es un juicio? ¿El juicio es el racionamiento de...? Es el llegar a decir que sí o que no ¿Sí? ¿Te gusta comer cochinita? Obvio ¿Por qué obvio? Los demás no saben por qué Hay gente que te ve en otras partes del planeta y no sabe por qué Porque soy un marranito No, no, porque eres un marranito, no Porque vives en Mérida, Yucatán Ah, claro Sí, así Eso lo sabes tú Pero el resto de la gente no tenía esa información ¿Y tú eres y todas las que no hayan comido cochinita? ¿Por qué no hayan comido cochinita? ¿Por qué no hayan comido cochinita? ¿Por qué no hayan comido cochinita? Que yo digo ¿Te gusta la cochinita? Sí ¿Te gusta el bistec de hígado? ¡Ew! ¿No te gusta? ¿Por qué? Muy chato Y aparte el hígado como en el verdad Muy bien, perfecto Hemos pasado mucho tiempo viéndote a hacer caras Y no hemos aprendido todavía mucho acerca de la lógica Pero vamos a intentar aprender más ¿Sí? Entonces resulta que un juicio Es aquella O una premisa es aquella oración Que se convierte en juicio Y que se le llama premisa ¿Y el juicio es sí o no? El juicio es o sí o no, así es No implica conocimiento nuevo Solo es aceptar que ya tengo conocimiento de esto ¿Sí? Por eso es importante que entendamos que las premisas En sí mismas son juicios Porque cuando se encadenan producen un juicio nuevo ¿Ah? Un juicio Fíjate que tú estás En este momento atorada Un poquito En tu razonamiento Vamos a poner Del manual que tenemos nosotros interno Nuestro primer Silogismo Todos los insectos tienen antenas Por favor de ponerlo con un color que no sea negro Para que lo podamos ver los demás ¿Sí? No es que esté Distraída Mariana Y como actriz se salga de cuadro ¿Sí? Ella está feliz porque está grabando su video Lo que los demás hacen en dos minutos Ella ya lleva siete minutos grabando Todos Los insectos tienen antenas ¿Llego? Sí, yo creo que sí Sí, no sabía yo eso Muy bien Ahora Abajo pones Bueno, ¿tú estás de acuerdo con eso? Primero Sí ¿Por qué? Porque todos los insectos tienen antenas ¿Cómo sabes eso? ¿Ves? ¿Y ves una lombriz? También tiene antenas ¿La lombriz es un insecto? Sí, ¿no? ¿La cucaracha también? ¿La cucaracha es un insecto? Sí ¿Tú estás dando por sentado que sí? Porque más te conviene decir que sí Porque se supone que este conocimiento Es verdadero Porque te lo dimos y dimos por sentado Que eso es cierto Sí Nosotros lo pusimos en el Yo lo inventé Yo inventé este taller Un día me puse a investigar Como maestro responsable Y puse puras cosas verdaderas Entonces sí Entonces sí, es verdadero Pero tú nos aseguras si es verdadero Porque no tienes más que Una Un argumento de autoridad Porque te lo dije yo Bueno, está bien Entonces, ¿qué pongo abajo? Espérame tantito Tú dices que sí Porque quieres decir que sí Pero a lo mejor no es un juicio Totalmente razonado Es un juicio por aceptación, Mariana Aceptaste que sí Por la autoridad que te lo dice ¿Sale? Yo lo tomé a mi vez De algún otro banco de autoridad Ok, autoridad Ok Allí hay un juicio Si yo te doy otra oración similar Todas las cucarachas son insectos También llegarías a un juicio Oye ¿Todas las cucarachas son insectos? Sí Si todas son unas insectas Puedes casmarrar ¿Por qué tienes agresión? ¿Por qué tienes tanta enemistad Con las pobres cucarachas? Están feas ¿Están feas? Que se trata de concurso de mis cucarachas universo Claro que sí Todas las cucarachas Y como tú te dedicas a la cultura A la cultura de la belleza Y tú maquillas gente Peinas gente Todas las cucarachas son inmortes ¿Verdad? Claro Todos aquellos que quieran contratarte como Cultura de belleza Para su evento especial Luego no les digas la marca ahorita Porque no puedes decir marca ¿Sale? Ok A favor de no dar tu número Ok Eso es medio peligroso en el internet Ok Muy bien ¿Todas las cucarachas son insectos? ¿Sí o no? Sí ¿Cómo sabes que sí? Porque todas son insectas Y si un día le dices a tu novio ¡Eres una cucaracha! Es un insecto Y también tendría También Tendría antenas y todo eso ¿No? Es Es que Yo no sé hablar ¿En término cucaracha ¿A qué tipo de cucaracha se refiere? A las del piso A las marranas Insectos Bichos podridos Ok Y no a tu novio Aunque sea una cucaracha rastrera Exacto Porque es otro tipo de cucaracha Una cucaracha de nacimiento Exacto No una cucaracha de voluntad Exactamente Pacto Muy bien Por favor de no decir el nombre del maestro Para que no secuestren al maestro ¿Sale? Exacto Entonces Ah, pero si van a secuestrar años Sí, 20 Ah, pero por supuesto que sí Pero a ti le van a ofrecer trabajo A la Secretaría de Turismo Ah Estás perdiendo el tiempo en el video Y la gente no está aprendiendo Todos los insectos tienen antenas Y todas las cucarachas son Sí Muy bien Ahora Nosotros primero que nada Tenemos dos juicios aquí No hay forma de que lleguemos a Un conocimiento nuevo Deductivo Si no partimos de dos conocimientos previos Aceptados ¿Le captaste a eso? No No le habías captado eso cuando hiciste tu ejercicio de siloquismo Por eso lo estamos Pero me salió bien Que te haya salido bien mecánicamente No significa que lo entendiste Y eso es parte del problema de la lógica, Mariana Justo lo que acabas de decir Es el problema de muchísimas personas que estudian lógica Qué bueno que lo dijiste Dijiste la marranéz más clásica Me salió ¿Sí? Pero que te haya salido no significa que sepas Ay, pero me salieron todas Pero te salieron todas Ay, de una cosa a otra cosa Porque a mí me salieron todas bien Y sigues perdiendo el tiempo de video Entonces todas las cucarachas son insectos Y todos los insectos tienen antenas Antes de que des el siguiente paso Que ya sé qué vas a dar Porque estuviste repasando Necesito No repasé ¿No? No Bueno, hiciste el ejercicio Muy bien Tenemos que saber que esto tiene piezas Y eran las que decías hace un rato ¿Cuáles son las piezas clásicas? Arriba en rojo Arriba de la palabra siloquismo Ponme las piezas que tienen que tener ¿Término medio? No La premisa No el siloquismo ¿Término medio? ¿Sujeto y predito? Sujeto Cópula Y predicado Ok Lo primero que tienes que encontrar Es el sujeto siempre ¿Quién es tu sujeto? Los insectos A ver, subrayame insectos Eh, espérame Estás mal Acabas de cometer un error Ah, no, busqué el término medio Ok Lo primero que tienes que hacer Es subrayar los sujetos Subrayame los sujetos En ambas En ambos juicios En ambas premisas Que se convirtieron en juicios Porque si los dijiste Todas las cucarachas Ok ¿Cucarachas es el sujeto? Sí ¿Y arriba? Insectos Subrayalos Y en este momento Nos estás invadiendo En nuestro espacio De filmación Perfecto Insectos y cucarachas Son los Sújetos Y lo que lleva antes Son sus cuantificadores Que son importantes ¿Sí? No, no los subrayes todavía Yo no pedí que subrayeras Cuantificadores Solamente los sujetos ¿Vale? Y luego los predicados ¿Cuáles son los predicados? No Es escópula predicativa Mariano Antena 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 Es el predicado Porque en Insectos En Lógica A nosotros nos interesan Los términos ¿Sí? Porque los términos Se comparan Para llegar Al asentimiento Del juicio Hay que generar Una comparación En sus cualidades ¿Sí? Eso es anterior A este taller De cirujismo Debieron haber estudiado Esa parte Si no la tienen Tienen que comunicarse Para que lo podamos hacer Comunicándolo ¿Qué pasó? Que se comuniquen Agua Muy bien Por favor no decir nombres Ya en este momento Tenemos las piezas ¿Sí? Generalmente En un solo video Llegamos a la conclusión Pero tratándose De que Mariana Habla mucho Todavía no tenemos La solución Vamos a quedarnos aquí Con esto Por favor De copiar El silogismo Que está haciendo Mariana Aunque ya lo hayan resuelto Para que podamos realizar Un análisis Con respecto al Silogismo Gracias Gracias por ver el video.